mis tamaleras, mis tamaleros, mis tamaleritos, buenas tardes, como están? miren yo ahorita para el lonche me voy a preparar una tostada con un poquito de sesina, sesina frita, miren, así le voy a poner la sesina, me sobró un poquito de molito, miren ya lo recalenté, ya ven de los tamales que hice ayer me sobró un poquito de mole, entonces dije yo bueno voy a hacerme una tostadita con la sesina frita, miren, así y le voy a poner el mole, así encima, así miren agregamos más molito y le ponemos a la tostada ya de una vez para que se termine, verdad? y una vez para que se acabe como les digo y le voy a poner queso cotija ups, aquí un poquito de queso cotija y un poquito de crema un poquito de crema, hay así nomás cebollita no porque ya tiene la carne y listo este es el lonche del día de hoy mi hija también comió así, chilaquiles pero ella le puso con un poquito de la salsa verde con carne de puerco igual con su queso, su crema como la carne ya tiene cebollita, pues bueno, ya no se le puso más bueno, espero que esta idea de almuerzo les guste ya saben que siempre es bueno comer el recalentado no podemos desperdiciar nada bueno, adiós, gracias por todos nuestros alimentos lo mucho o poco que tengamos hay que dar gracias a Dios siempre y bendecidos los que tienen y los que no tienen y los que tienen hay que darle a los que no tienen bueno, feliz cumpleaños a los cumpleaños del día de hoy que pasen bien el resto del domingo con su familia que Dios los bendiga ya saben, si les gusta, den su like compartan, dejen su comentario y gracias por todo su apoyo bueno, ahí nos vemos y que dijeron no nos va a alegrar la vista con estas preciosas niñas miren, aquí están los santurios esta ya dejó de dar pero ya trae hojitas nuevas se acuerdan que este es el anturio de color chocolate miren, esta ya trae otras miren, ya saben que nacen así y luego se ponen más color chocolate aquí está la otra miren, aquí están las otras aquí están estas bellezas el otro día se me cayó mi cenecio y lo tuve que recoger a ver si se logra y aquí está la gallina con sus pollitos miren, es lo que me queda nada más y esta preciosura que siempre anda queriendo estar cerca de la ventana bueno y las otras ya saben ahorita está bien, bien bonito la... esta flor moradita por fuera, miran que bonita se mira miren los tomatitos ahí si logran ver los tomatitos anaranjados y ya está la flor ya se está enredando en donde quiera mirenlas que preciosuras pues para desearles un feliz domingo que le pasen bien en familia el color que les alegra el alma y que nos alegra el alma a todos ya la hierbabuena está dando flor la albacar también la albacar morada, miren y ahí viene una cresta de gallo chiquita ahí está el geranio y las demás plantitas aquí hay más tomatitos la alfombrilla de dos colores y bueno simplemente compartirles un poco de color para alegrarles el alma y su día domingo miren que preciosas se ven por este lado qué bonitas preciosas, preciosas las flores bueno pues ahora sí me despido de ustedes feliz domingo para todos adiós gracias gracias